Tele con María Cera, toda la noche, todo que le queda, viendo la tele con María Cera. Eso de ustedes, eso de ustedes, bienvenido Javi y Roberto. Qué bueno tener al legado, no toquen todavía, eso va. Qué bueno que inauguren la Navidad, ¿qué significa también para ti? A ti particularmente, que estuviste tantas veces inaugurando la Navidad con tu papi aquí. Alegría, alegría, yo te dije que, lo he dicho en varias ocasiones, que la música del viejo es lo que me trae mucha alegría. No, pero esto es emblemático. Ah, no, esto es, si no hacíamos esto, teníamos problemas. Es como si más sabor no empieza, no empezará la Navidad. Así mismo, así mismo, de verdad que fue una costumbre, se hizo una costumbre el venir aquí a darle inicio a la Navidad todos los años, junto a mi viejito querido, y no iba a ser la excepción este año. Qué bueno estuvo ese popurrí, esas Navidades con ustedes van a ser un escándalo. Qué buena idea, el regalo del caballo, más los temas nuevos. El cuidado si me tumba el vaso. Yo nunca he visto un borracho que se caiga y se le caiga el vaso. Y yo se caigo del vaso así o que se muera. El borracho se duerme con el brazo levantado. Antes pierde la dignidad que te da aquel vaso. Sí, así mismo es. ¿Y habías visto a un mexicano bailando? Nosotros. ¿Berengue? Hemos visto muchos mexicanos bailando. Nosotros estuvimos en el programa de Verónica Castro en el 92. Sí, fuimos a México. Esta noche no. Fuimos a México en dos ocasiones, sí. Mira. Él tenía cinco. Ya. Pero déjame decirte una cosa. Está iniciando bien. Hay que arreglarte algo del pie derecho. Porque el izquierdo está bien. Pero el derecho está desobedeciendo la ley. Totalmente. Él tiene vida propia. Él decía, pero yo puedo bailar así si quiero. ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, no, no. Si él está solo, él puede hacer lo que quiera. Ahora, si está bailando con una mujer, tiene que bailar bueno obligado porque no te votan. ¿Y qué pasa si la mujer baila malo? No, si la mujer baila cruzado, entonces tú te cruzas para bailar al mismo acorde. Bueno, señores. Cuidado si me tumba el vaso. Me gusta muchísimo. Ese es el nuevo tema navideño. El nuevo corte navideño lo hicimos con Llero Gando. Es composición de Llero Gando. Sí. En Rueda y Ventura. Arreglo de Carmen de la Costa. Y de verdad que el tema tiene una aceptación increíble. Bueno, y lo que se arma ahí en tarima cuando ustedes tocan ese tema. Es un gozo. Es que el tema lo pide. Así es. Así se pone la gente a la fiesta. También el conjunto Quisqueya y el caballo mayor. El protagonista en este lunes 26 de noviembre, la discoteca Jet Set Club, un fiestón. Bueno, la parte del caballo mayor la voy a estar haciendo yo. Si papi se aparece, ya que me manden corriendo. Ese es otro. No, pero este lunes 29, de verdad que este lunes sí le vamos a dar la bienvenida a la Navidad formal en el Yeser, el conjunto de Quisqueya y Handy, Ventura y el legado. Ellos siempre vienen. Yo no sé qué es raro que notan. Lunes 26. Lunes 26 de noviembre. Vamos a chequear eso. Es 29. Vamos a chequear eso. Yo creo que es 29. Es 29. Esto está mal. Eso está mal. Es 29, ¿verdad? Cuidáseme de tu un bel vaso. Señores, el lunes 29, el lunes 29, el lunes 29, el lunes 29. No, pero yo lo puedo realizar ahora mismo. Con el mismito sabor del lunes. Lunes 29. Lunes 29. Ah, lunes 29. El lunes 29 en el Yeser, el conjunto de Quisqueya y Handy, Ventura, el legado. ¿Y qué más antes de Navidad? Ustedes tienen que tener. Antes de Navidad, mira. Todavía están abiertos a contratación. Bueno, antes de Navidad la gente de Nueva York, la gente de Nueva York va a ir a darse cita en el United Palace el 17 de diciembre, el legado en Navidad. Ay, madre santa. El legado de Navidad en el United Palace, así que toda la gente que esté pendiente. Por primera vez tocando en Navidad. Primera vez que la música de Univentura se toca en Estados Unidos. Bueno, en Nueva York. En Nueva York. Está buena la cosa, Handy. Primera. No, pero es increíble lo que ha dejado papá, lo que ha dejado el caballo. Sí, sí, sí. La gente se ha quedado hambrienta de la música de mi papá y de verdad que a través de nosotros la puede disfrutar. Es una bendición. Amén. Un beso a FIFA, a todos tus hermanos. Roberto, tenerte aquí siempre es un placer. Tú sabes que yo soy de acá. Roberto, lo único malo que tiene es algo malo. Sí. Que de dónde el bebe, él no dice dónde es, porque mira cómo se mantiene. No, esa fuente de la eterna juventud, nada más él y yo la conocemos. No, porque Nini me estaba diciendo a mí que era lo que yo hacía y le dije lo mismo que tú me enseñaste. Vámonos para allí. Mantenemos el secreto, nosotros vamos a disfrutar ahora de la música del legado de Johnny Ventura. Ahora, después de la pausa, cuando regresemos, cerramos con ellos. Toda la noche por qué le queda, viendo la tele con maria cera, toda la noche por qué le queda.